Huracán y te arrastra hasta... Cómo me gusta a mí hablar de esta educación emocional y teatro de conciencia para la convivencia. Pax de Toni, buenos días. Muy buenos días, Monti. Jo, qué bonito de lo que vamos a hablar hoy. Estoy especialmente emocionada, tengo que decirlo. Bueno, voy a saludar a Silvia también. Silvia Nombela, buenos días. Buenos días. Gracias a ambas por atendernos. Este es un proyecto precioso que yo quiero poner de antemano que al margen de que sea noticia y que todos podamos ser beneficiados con el intercambio, con la parte bidireccional, como es todo en la vida, yo creo que este proyecto tiene que ser destacado por, primero, lo original. Segundo, porque habéis puesto todo el amor del mundo en algo que es tan importante como son nuestros niños y nuestras niñas para evitar la violencia, el bullying, para que los niños puedan gestionar sus propios huracanes, sus propios miedos, sus propios enfrentamientos, para que tengamos la sensación de que estamos creando una sociedad mejor. Así que de antemano, gracias a las dos. Sí, sí, muchísimas gracias a ti por darte a mí en este espacio. Bueno, Pax, a mí me llama mucho, estoy con las dos en este momento, podéis hablar indistintamente, pero bueno, yo voy un poco dirigiendo a ambas. Hay un programa precioso en sus zapatos. Yo decía que Mario Benedetti decía siempre aquello de no ponte 24.000 zapatos o camina sobre ellos y verás por qué razón hago las cosas. Es cierto que es un proyecto especial de empatía activa. Dicho así, Pax, mucha gente puede decir, bueno, pues, oye, pues muy bien, empatizamos y listo. Bueno, la empatía activa va mucho más allá. La gestión emocional va mucho más allá. Nosotros somos un global, ¿no? El ser humano es un global, Pax. Efectivamente, somos un global de pensamiento, que yo creo que todos lo tenemos muy claro, pero también somos un global que no es solo pensar, es también sentir. Sentir y eso aplica a lo emocional, a lo que tiene que ver con la emoción y luego al activo, a lo que tiene que ver con el actuar. Entonces, poder aprender a poner, alinear, ¿no? El pensar con el sentir, con el actuar y actuar en consecuencia. No solamente comprender o pensar como el otro se siente, sino que sentir como siente el otro y actuar en consecuencia para al final ayudar, ¿no? O sea, es un programa que invita a una mirada compasiva y una mirada de ayuda y de bondad también hacia los otros. Son niños, son maestros y son padres-madres, o sea, es comunidad en general. Es que además, también puedes intervenir cuando desees, Silvia, os pregunto a las dos. Es cierto que a veces los padres también carecemos de esas herramientas, porque vemos que nuestros hijos pueden tener, o vienen del cole, por ejemplo, con una serie de cuestiones bastante crudas a veces, de violencia explícita, ¿no? Los profesores, la comunidad escolar, no tenemos gestión porque creo que no nos han enseñado, y debería ser asignatura obligatoria que nos enseñasen, en este caso, Silvia, que tú eres una de las tutoras del aula 3, nos enseñasen a gestionar nuestra propia emoción. De esa forma seremos más felices y el dolor emocional sería mucho más suave, por lo tanto, seríamos menos agresivos hacia afuera, ¿no? Sí, yo creo que debería ser fundamental incluir una asignatura en Magisterio de Educación Emocional. Y una escuela de padres también, ¿no? A veces nos encontramos con unas situaciones en el aula por las cuales no tenemos esa formación. Y bueno, gracias a este programa que nos trae Pax en sus zapatos, estamos aprendiendo muchísimo, estamos aprendiendo lo que es tratar a las personas con asertividad. Para ello lo primero es conocernos a nosotros mismos y llevarnos a la calma a nosotros mismos. Claro, yo es que me pongo el papel de vosotros, los educadores y educadoras, y a veces pienso que es un papel muy complicado, porque también el de los padres lo es, ¿de acuerdo? Pero es cierto que a vosotros se llevan niños y niñas de todos los orígenes, de todo tipo de caracteres, de todo tipo de actitudes, y es verdad que no os han enseñado a manejar estas situaciones. A los padres tampoco, por esto yo creo que es muy importante este programa, porque conocernos a nosotros mismos supone conocer a los demás, tener herramientas con las que gestionar esas actitudes de los niños y de las niñas, que a veces se salen de madre, pero porque ellos tampoco pueden controlarse, es muy importante, Silvia, ¿no? ¿Os sentís más protegidos con este programa de alguna manera, no? Sí, la verdad es que sí, nos está ayudando muchísimo, sobre todo porque, bueno, los profesores con la situación que tenemos en el aula, muchas veces nos es muy complicado mantenernos en calma, ¿no? Y si un profesor está alterado, pues es lo que le transmite al resto de la clase, y eso hace que el clima sea un clima agresivo, ¿no? Una actitud agresiva, y así desde luego no es la actitud adecuada para que se dé el aprendizaje. Entonces, lo primero de todo es que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos y aprender a calmarnos para transmitir esa calma al resto del alumnado. Claro, porque si no PAX, lo que se provoca es un efecto domino, es decir, cuando hay alegría, a mí siempre me decía mi padre, que es que era un tipo muy sabio, ¿sabes? Yo le nombro mucho. Me decía, si tú estás al lado de personas alegres, la alegría se va a contagiar. Si estás al lado de personas tristes, también se contagia. Si estás al lado de personas en calma, va a estar calmada. Y esto es real como en la vida misma, ¿no? Sí, tal cual. Una de las características básicas de la emoción es que la emoción se contagia fácilmente. Entonces, como decía Silvia, ¿no? Si el maestro, la maestra está en calma, está en una actitud también alegre, contagia. Es más en los alumnos, los niños que son esponjas. Es decir, ya de por sí, la emoción se contagia, ¿no? Pero en el caso de los niños, aún más. Los niños, además, funcionan mucho por modelaje. El niño aprende mucho de lo que ve. El mimetismo. Y el mimetismo, además, ¿no? Totalmente. Totalmente. Entonces, claro, la maestra en estos casos es, además, es un modelo constante diario y en muchos casos de niños con situaciones muy difíciles, como es el caso también de Aula 3, en el colegio las maestras acaban siendo un referente. Entonces, con quien el niño y la niña establece un vínculo. Entonces, claro, es como decías tú antes, ¿no? Es muy complejo el momento que los maestros tienen ahora y son referentes fundamentales para el niño. Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, me corregís, por favor, si yo me equivoco en algo, pero es verdad que yo siempre tengo un mantra y es que el dolor físico es muy duro, pero el dolor emocional no curado, no sanado, no gestionado es el que nos provoca quizá el más brusco movimiento violento tanto a niños como a adultos. No sé si estáis de acuerdo conmigo o me equivoco, me tenéis que corregir que sois las expertas. No sé, las dos podéis hablar al uniso, no hay problema. No, no, yo creo que esto es completamente lo cierto. Estás en lo cierto y de hecho el dolor no sanado se convierte en una cadena de violencia. O sea, el dolor quiere dolor, es uno de las grandes leyes, ¿no? Cuando algo te duele, el dolor quiere más dolor y ese dolor lo hará buscando dolor en otros o lo hará aumentando el dolor en uno mismo. Fíjate lo brutal que acabas de decir y voy a poner un ejemplo un poco suavecito por no ir muy allá, ¿no? Pero cuando estamos tristes tendemos a escuchar canciones tristes cuando deberíamos escuchar una cumbia, ¿no? Entonces, esto es un poco para que sirva de ejemplo, ¿no? Es verdad que yo creo que el dolor genera violencia sí o sí porque nos autolesionamos o en un último extremo que además es lo que solemos hacer y Silvia, ¿verdad? Tú lo verás mucho en las aulas lo proyectamos hacia los demás, ¿no? Sí, exactamente. Y se producen situaciones, imagino, muy complicadas, ¿no? Sí, muy complicadas de alumnos que llegan ya con mucha problemática de casa y eso lo llevan ahí dentro y entonces esa rabia al final la acaban pagando con quien menos culpa tiene, ¿no? Y entonces existen muchísimos conflictos. La pregunta del millón... En estos últimos años ha crecido mucho los conflictos en las aulas. La pregunta del millón. Estos niños o niñas, estos adolescentes en un momento dado, más injusto del paso de quinto a sexto que es el paso casi hacia el principio de la adolescencia, os pregunto algo que a mí me inquieta bastante. Estos niños a los que en un momento dado podemos tildar de violentos, ¿son responsables de esa violencia? ¿O somos los adultos que volvemos la cara y que no sabemos gestionar o haberles enseñado a ellos a gestionar sus habilidades y su alma, ¿no? Para que puedan asustar a ese huracán del que hablábamos antes, Pax. Yo creo que para mí algo muy importante es diferenciar al niño de su comportamiento. Entonces, no hay niños violentos, no hay niños agresivos, no hay niños agresores, ¿no? Hay niños que tienen un comportamiento que puede usar la violencia, que puede tener la violencia, repitiendo, porque lo han visto, porque es el modelo, porque lo han recibido. Ellos han recibido violencia previamente, con lo cual, como decía Silvia, hay niños que llegan al colegio que están ya muy dolidos, porque a lo mejor han recibido, pues, de la propia familia gritos o golpes, en algunos casos, de una violencia que puede ser verbal o física, ¿no? Y luego ellos, obviamente, la sacan. Entonces, por una parte hay esa parte, y luego también yo creo que hay algo importante, que es una responsabilidad social de un modelo muy violento. Estamos hoy día avalando y normalizando que eso es preocupante. La televisión, los dibujos propios, dibujos animados, las películas, los videojuegos, es violencia, 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 ¿no? Claro, este input, este constante información violenta, uno tiene la capacidad, por un lado, lo que decíamos, le falta la capacidad para gestionarse a sí mismo, pero la otra, la capacidad para filtrar tanta violencia, tanto estímulo violento. Es que es constante, es constante. Es constante y es complicado para los adultos también. Es decir, si para los adultos, que se supone que deberíamos tener una gestión emocional superior, y que no la tenemos, obviamente, esto está claro, ¿no? O al menos necesitaremos alguna más. Esta violencia es difícil de tragar, difícil de gestionar, y sobre todo difícil de decir, bueno, ¿por qué está pasando todo eso? Estamos viviendo momentos muy convulsos en todos los sentidos. Pero, ojo, yo quiero hablar de algo, y es que los medios de comunicación somos responsables máximos, máximos, absolutamente máximos, de proyectar hacia quien nos escucha tranquilidad o violencia. Y no nos podemos eximir de esto, ¿eh? No, no, estoy completamente, con eso te he agradecido, el espacio que has servido a esto. Porque el hecho de que, por ejemplo, en tu programa se das un espacio para hablar de esto, en el fondo es un espacio para hablar de una cultura de paz. En los medios de comunicación, ¿hacéis cultura? O sea, si estamos en una cultura donde son valores violentos, o una cultura donde hay valores de paz. Que luego, obviamente, quedan las herramientas de la educación emocional, De cómo uno se gestiona, cómo uno llega a la calma. Pero también hay una responsabilidad de cultura, de qué estamos construyendo, hacia dónde estamos construyendo, y de qué nos estamos alimentando. Entonces, por eso te daba esas gracias, ¿no? Porque me parece muy bonito. Es mi responsabilidad. No, pero podrías no asumirla y la asumes. Y eso me parece que realmente es muy importante también traerme encima de la mesa, ¿no? Claro. No darlo por hecho. Claro, Pax y también Silvia. Silvia que está más calladita y pobrecita mía. Silvia, cariño mío. Es verdad que vosotros encontréis situaciones duras, complicadas, en Aula 3 especialmente, pero también es cierto que cuando habéis vivido este programa precioso, que luego me explicarás lo de En Sus Zapatos, porque me parece maravilloso el nombre, me parece una pasada, ese teatro de conciencia, esa metodología teatral concebida para buscar y construir cultura de paz, tú notas, Silvia, con el paso de este curso, que la cosa ha mejorado, que tanto tú como los alumnos, como los papás y las mamás, han por lo menos, o hemos todos adquirido, esa responsabilidad de aprender a gestionar el amor, las emociones y aquellas cosas que no nos gustan. Pues a ver, es que esto es un proceso muy lento. Y también tengo que decir que hemos empezado hace un mes. Pues ellos son campeones igualmente. Los niños llevan solo tres sesiones con este proyecto, o sea, que va muy lentamente. Pero algo ya sí hemos notado. O sea, solo ha habido tres sesiones y ya sí estamos notando resultados. Por ejemplo, dime algo que sea tangible, para que la gente que nos escuche se apunte a este proyecto y que colabore. ¿Por qué hay que colaborar caramba en los proyectos bonitos? ¿Qué notas, por ejemplo? Yo quiero intuir que en estas tres sesiones se puede notar, por ejemplo, que hay más atención, hay más interés, ¿puede ser? A ver, hay un problema generalizado que comentamos todos los profesores y es que los niños no escuchan, ¿no? Se escucha mucho eso. Es que no escucha, es que no atiende. Y hay una razón detrás de por qué no escucha. ¿Cuál es la razón? Es la motivación, ¿no? Y en lugar de, como hemos hecho hasta ahora, lo que defiende este programa es que en lugar de decir, bueno, pues como no me estás escuchando y estás intercumpiendo la clase, pues copias la página 88 y me la traes mañana. Y ahí se acabó la discusión. La idea de este programa es pregúntale qué le ocurre, qué necesita, por qué no escucha. En un clima donde, bueno, pues a lo mejor te puedes quedar al final de la clase con ese alumno en concreto, prestarle tu ayuda y en lugar de mandarle copiar la página 88, pues puedes decirle, ¿por qué no me escribes? ¿Qué te parece si sustituimos ese castigo por escribirme una carta contándome qué sientes? Qué bonito, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el colegio, en casa? Bueno, yo esto lo he probado. Esta semana, con una alumna que, bueno, suele interrumpir el ritmo de la clase y que además los castigos que le he puesto hasta ahora no han servido de nada, pues he probado esta técnica que nos ha comentado Pac. Y, bueno, yo con muy poca fe de que me, como igual que no me traen los castigos, digo, no sé si me va a traer esta niña esta carta, pero, bueno, yo se lo propuse. Además, no fue un tienes que hacerlo, sino que te pareces si mañana me traes una carta. Claro, claro. Es que esta es la diferencia. Pero esto llevado a los adultos, tanto Silvia como Pac, llevado a los adultos también funciona. Es decir, si se lo enseñamos a los niños y niñas, obviamente también cuando ellos crezcan serán adultos mucho más válidos en sus gestiones emocionales, con lo cual van a sufrir menos, van a ayudar más y va a haber mucho más. Yo sé que esto suena como muy bucólico, pero es la verdad. Si el amor, si la paz, si la tranquilidad, si la empatía y la sinergia entre personas de un mismo, que vibran en la misma energía emocional, funciona, el mundo va a ser mucho más tranquilo, ¿no, Pac? Sí, sin duda, sin duda. ¿Por qué te sonrías, mi amor? Lo que estaba acabando de contar, Silvia, que no sé si se ha acabado de contar el ejemplo. El ejemplo es maravilloso lo que ha contado Silvia. De la niña, y que al final efectivamente la niña, la niña no responde cuando, creo que es una cuestión de confiar, de confiar en el ser humano, de confiar lo que llevamos dentro. Y yo le voy a preguntar a Silvia algo. Silvia, supongo que la niña te llevó la carta porque no se sintió agredida, se sintió invitada, pero no agredida. Efectivamente, la hice partícipe. Esto es. No la obligué a hacer algo. En el momento en que la sugerí, en que la hice partícipe, y además lo que le propuse es expresame tus sentimientos en una carta. ¡Guau! Pues al día siguiente, bueno, a las nueve de la mañana ya me estaba dando la carta, además, una carta escrita por las dos caras, cuando en ningún otro trabajo de lengua he conseguido que me escriba ni una. O sea, que es que ve ahí claramente el resultado. Pero, ojo. La forma de pedir las cosas, la forma de hablar, el hacerle preguntas abiertas a los niños, para que se expresen, dejarles un espacio para que ellos se expresen. O sea, que de alguna manera está muy claro lo que hiciste, Silvia, fue ponerte en sus zapatos, ¿no? Efectivamente. En lugar de... Yo pensé, a ver, yo tengo... Yo lo que quiero es dar mi clase, que no me interrumpan, sin pensar en por qué esa niña me está interrumpiendo la clase, ¿no? Entonces, la idea es al revés, es decir, a ver, ¿por qué me está interrumpiendo la clase? ¿Qué le pasa? ¿Qué le preocupa? ¿No? Entonces, lo primero somos nosotros, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de eso, de las circunstancias de cada niño y efectivamente, de ponernos en sus zapatos. Pax, yo entiendo que precisamente esa es la... el leitmotiv, ¿no? O el objetivo máximo en sus zapatos. Yo creo que la elección del programa, del nombre del programa, del proyecto, especialmente esto, pongámonos en los zapatos del otro porque, caramba, no sabemos qué ocurre detrás, ¿no? De esas vidas. ¿No, Pax? Sí, 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 es lo que decíamos, detrás de cada comportamiento hay siempre una emoción. Entonces, por eso es fundamental la educación emocional, ¿no? Aprender a identificar las emociones, las tuyas propias y las de los niños, aprender a gestionar las emociones las tuyas propias y a darles herramientas a los niños para que ellos identifiquen sus emociones, para que ellos aprendan cómo gestionar, cómo llegar a la calma, cómo poder automotivarse y cómo poco a poco también aprender a ponerse en los zapatos de los otros porque también es un aprendizaje la empatía. También se aprende, ¿no? Igual que la asertividad que comentábamos, ¿no? También. Entonces, todo esto se necesita aprender y se aprende con el modelaje del maestro y de la familia y en general y también con ir a ir aprendiendo recursos y en ese sentido el teatro nos va muy bien porque permite que estos aprendizajes se hagan de una forma que también te gusta el teatro, ¿no? El teatro transforma. El teatro es algo maravilloso porque, primero, es camaleónico. Yo siempre he estado convencida de que todos los actores y actrices tenéis una virtud y es que, al menos de poder representar miles y millones de vidas, al final representáis la vuestra propia. ¿Por qué? Porque tenéis la posibilidad de vomitar todo aquello que os duele encima del escenario, ¿no? Aunque luego eso deje su rémora, pero la podéis gestionar. Por eso el teatro es tan importante y lo hacéis a través del teatro, Pax, yo creo que ha sido una idea fantástica porque además la cultura une. Esto no lo podemos olvidar. Es algo que no podemos perder de vista. Al margen de todo el aprendizaje emocional que hay detrás, el teatro une, la cultura une porque nos hace más libres, ¿no? Efectivamente. Totalmente de acuerdo y además algo del teatro que me parece muy relevante en estos momentos en los que estamos es que el teatro es real, es presente, te tocas, te estás en el mismo lugar, no es virtual, no es un juego, no es un videojuego, es algo que te hace estar aquí y ahora, Y lloras y ríes y, en fin, todo. Y si estás, interactúas con el otro de verdad, de verdad, realmente. Y eso creo que es algo muy, muy, muy valioso del teatro y muy transformador que permite además ponerte en sus zapatos, ¿no? Ponerte en los zapatos de otro, de otro personaje que en el caso de los niños pues pueden ser otros niños, pueden ser otros roles. También los maestros y también los padres y madres trabajan con teatro. Al final el teatro es para todos. Al final el teatro y este proyecto lo que incluye es a todos aquellos seres humanos que forman parte de esos niños y niñas, de la vida de esos niños y niñas para que aprendamos nosotros los primeros como bien apuntaba antes Silvia para que lo proyectemos, para que proyectemos calidad de vida emocional porque si estamos tranquilos en nuestro corazón, en nuestra mente, si somos capaces de gestionar cualquier emoción, las cosas en la vida pasan, ocurren, se nos presentan, pero saber gestionarlas nos da un plus de libertad y de felicidad que de otra forma no tendríamos, ¿no? Sí, pero totalmente y también, y también este permite gestionar tu emoción, poder gestionar también y resolver los conflictos, que los conflictos no son, no son inevitables, no va a haber conflictos, pero que no los conflictos sean ni puntos para ejercer violencia, ni puntos para romper relaciones, sino que sean posibilidades de continuar construyendo y de continuar creciendo, ¿no? Aprendiendo a cómo llegar a acuerdos, aprendiendo a cómo hablar, cómo expresar sus derechos, cómo respetar los derechos del otro, todo eso de nuevo parece que se da por hecho y no, 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 no es, tiene que aprender. Un día, un día os voy a contar una anécdota, un día le pregunté a una pareja que llevaban 65 años casados, le dije, ¿cómo conseguís mantener el matrimonio en los tiempos convulsos que vivimos y en los que todos rápidamente nos desenganchamos del amor? Y él me dijo, ¿por qué pactamos? Y yo creo que con eso me lo dijo todo, ¿no? En el amor, el amor no se pacta, pero sí se pactan las cuestiones que en las que discrepamos, ¿no? Y a mí me parece una respuesta tan inteligente que ojalá todos pudiéramos llevarla a efecto. Yo quiero, Silvia, cariño mío, que estás muy calladina por ahí, tu experiencia está siendo positiva, ¿qué dirías a toda la gente que nos escucha para que colabore en este proyecto? Porque hay que colaborar, hay que ayudar y no hay que volver la cabeza, ¿no? ¿Qué les dirías, corazón? Pues a ver, sobre todo a los profesores que es un proyecto que merece la pena, que la educación emocional es fundamental en las aulas, porque si no se tiene la educación emocional, pues todo el aprendizaje va a llegar, no va a llegar directamente. O sea, lo importante es tener un buen clima en el aula para que llegue el aprendizaje que al final es lo que queremos, ¿no? Y es nuestra función. Y una última cuestión a ti como docente, te quiero preguntar, ya sé que lleváis poquitas sesiones, tres nada más, cuando en el aula la tranquilidad se establece o se gestionan los conflictos como bien decía Pax, al final, tanto que hablamos de fracaso escolar, que a verlo hay, lo como las meigas y mucho, lamentablemente, ¿tú crees desde tu óptica de docente que se puede aumentar el rendimiento y eliminar o reducir también ese fracaso escolar? Sí, totalmente. Totalmente. Si los niños saben gestionar, aprenden a gestionar sus emociones y aprenden a calmarse, que también este programa lo que les enseña son varias técnicas de relajación. Por ejemplo, cuando la sesión después del patio, cada uno viene alterado pues por sus razones, ¿no? O bien porque han tenido un conflicto o bueno, desde el patio de los juegos siempre se viene alterado y aprenden a decir, a ver, ahora estamos en clase, hay que relajarse y a ver, no es decir, venga niños, a relajarnos y ya está, y a seguir con la clase, no. Si a muchos les cuesta pues hay que practicar una serie de técnicas de relajación y esos cinco minutos que puedas perder en realidad los ganas. Claro, es que ganas. Entra en la calma, al final vas a poder dar el resto de la clase sin interrupciones, ¿no? En cambio, si quieres hacerlo todo rápido, venga, vamos, chicos, que tenemos poco tiempo, les estresas y así, pues, es que el aprendizaje no se va a dar, entonces es muy importante que los niños lo primero se calmen. Bueno, Paz, una última pregunta también para ti y porque, por falta de tiempo, pero yo puedo prometer y prometo como decía el señor Suárez ahora que estamos con cambios de presidentes, puedo, sí, sí, puedo prometer y prometo que esto no se va a quedar aquí porque yo creo que esto hay que ampliarlo mucho más, tenemos que hablar largo y rendido de este proyecto precioso en tus zapatos porque es un proyecto fundamentalmente para construir paz. Hablamos del bullying, hablamos del acoso escolar, porque vamos a hablarlo en castellano que para eso tenemos un idioma maravilloso, ¿no? Podemos erradicarlo y podemos erradicarlo desde que generar proyectos como este tan maravilloso a través del arte del teatro que nos aporta libertad en todos los sentidos, en el más amplio sentido de la palabra, en el sentido emocional propio, individual, colectivo, empático y además desde la belleza que tiene el arte. ¿Por dónde roláis? Porque roláis por todas partes, ¿no? Paz. Sí, sí, este año han sido los colegios, cuatro colegios aquí en la Comunidad de Madrid y un colegio en la Comunidad de Extremadura, en la zona rural de la Valle del Certe y para el año que viene sí que estamos lanzando ya un programa de formación de profesorado, de maestros, para que sean ellos los que implementen con la Comunidad de Madrid, va a ser con dos centros territoriales, CETIF Este y CETIF Sur, donde formaremos a los maestros para que sean ellos que luego puedan seguir replicando el programa a otras escuelas de la Comunidad de Madrid y tenemos otras comunidades autónomas que nos lo están pidiendo. Entonces estamos viendo cómo luego gestionaremos todo el marcharnos, o sea, el poder hacerlo crecer en otras comunidades. Pero efectivamente hay un momento donde sí necesitamos, como decía Silvia, educación emocional en el colegio y alfabetizarnos, alfabetizarnos todos. Lo básico, lo básico, luego ya avanzaremos más. Piano, piano, piano se va a lontano, ¿no? Exano, piano, piano se va a lontano, efectivamente, la parte italiana que tengo yo también. Ah, también, aquí tenemos todo. A mí me gusta mucho, además tienen mucha razón muchas cosas que dicen. Dos cuestiones más para ponerse en contacto con vosotros, quien quiera formar parte del proyecto y quien quiera colaborar, ¿cómo puedo hacerlo, Pax? Pues en la página web teatodeconciencia.org todavía tenemos abiertos una campaña de micromecenazgo que acabará ahora con el curso escolar y allí están todos nuestros e-mails, toda la información, también los vídeos de todos los colegios en los que hemos estado, los testimonios, todo el trabajo está todo puesto en la página web teatodeconciencia.org Bueno, pues yo quiero decir, Silvia, gracias, primero por ser educadora que es una tarea complicadísima porque os dejamos a nuestros hijos en vuestras manos como a veces pensamos que son vuestros y no nuestros. Gracias, de verdad, muchas gracias. Gracias por asumir este proyecto y a ti, Pax, gracias porque has demostrado que las personas con talento, como tú bien dices en tu biografía, la cabra siempre tira al monte, pero hay montes y cabras que siempre merecen la pena. Así que gracias por el talento, gracias por la ilusión, gracias por el teatro, gracias por la vida, gracias por las emociones y gracias por la gestión emocional. Gracias por enseñarnos a usar otros zapatos que no son los nuestros. Nos escuchamos prontísimo. Un beso muy fuerte a las dos. Gracias a ti. Muchas gracias por el beso a ti. Adiós. Y gracias por asustar al huracán, que de vez en cuando viene fuerte. Chao. Chao. Chao, gracias.